Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, estoy súper contenta, este es el primer vídeo ya del mes de mayo y he pensado hacer de unos challenge, challenge creo que se pronuncia así, de hacerlos entonces hoy cuento con la colaboración de mi queridísimo esposo, pero como él, que a mí te está empezando con un canal entonces lo vamos a hacer como en plan formal, ¿no? a los que les dejo con él Hola a todos, bienvenidos un día más al canal ahora hoy estoy con Lili Videologs, que es mi mujer, para quien no la sepa para quien no la sepa y hoy les traigo una colaboración que he hecho con ella para un challenge de las películas de las películas y a la veréis, a la veréis, a la continuación veréis el resultado Bueno, ya estamos aquí preparados para el challenge de las películas Bueno, lo que vamos a utilizar para el que se equivoque lo que vamos a utilizar es una tarta de nata no vamos a utilizar lo que es los huevos Bueno, solo nata Da igual, tarta de nata, solo nata Nata la mayor de las... Bueno, pero tarta porque está en un plato Bueno, eso, que nos gusta mucho comer huevos y no se van a desperdiciar los huevos en las cabezas de uno La primera es esta Tres, eh... Tres culebras y un avión Tres culebras y un avión O nada, o anacondas, o que son Ah, joder, ya te he de decir tú No, pero a lo mejor puede que sea como serpientes y luego el avión Tres serpientes y un avión Es orientativo ¿Cómo orientativo? Sí, que es orientativo para el título de la película ¿Ah, sí? Tres serpientes en un avión ¿Y hasta el avión lo he visto yo? Sí Pues tú eres tramposísimo Te sobra una cosa ¿Y seguro que lo he visto yo? Sí Serpientes en los aviones Yo no he visto ninguna película así Serpientes en el avión ¿Y yo he visto esa peli? ¿Cuándo la he visto yo? ¿La hemos visto? A ver, ¿de qué va? Pues de un avión y que van serpientes dentro Mentiroso, yo no he visto eso ¿Qué te lo has visto? Pero tú me traes una de las películas que ves Yo no he visto esa peli A ver, ¿quién trabaja en esa película? No, no es ningún actor famoso Esto se me estás engañando Ahorita cuando terminemos de hacer estales Voy a mirar a ver este Bueno, me toca nata Toma Pero poquita Te fue un tartazo, un tartazo, un natazo ¿Así? Sé que estás desbrotando con esto ¿Seguro? No, pero no, no, no es como me lo vas a lanzar No, me muera así Despacito No, 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 no No, no, no es como la de las No, no, no Despacito No, pero esta es muy poca Está bien así Atrapado en el tiempo Es un Es un hombre Una radio Un chico Una radio Y el reloj hace la simulación del tiempo A ver, yo ya sé cuál es Pero es que no me acuerdo de cómo me llama el título Hombre, a lo mejor la estoy rellenando para mí, ¿sabes? Ya sé cuál es Contact no era, ¿no? Ya sé cuál es la que habla con su padre por la radio Sí Es que no me acuerdo cómo ha llamado la película esa Diez Nueve O sea, sé cuál es Siete Seis Ah, ya, espérate, no, un segundo Espérate que no me dice Frequency Ah, sí Sí, maldita sea Sí, mejor, lo siento Porque yo te he puesto las falsiguitas Joder, la mirada es tan fácil, tú que no te enteras Ahora la siguiente es esta Un niño No, la he hecho es un niño Un hombre El rey escorpión Joder, qué suerte el zapato Vale, el tuyo es una mujer, un gato, la luna que refleja la noche y una máscara Batman No Batman, seré una mujer Catwoman Sí Ahora esta Un fantasma Una pistola y un hombre Es el título Bueno, en el momento del libro también pude grabarte veo Gasper Ghost Claro, leche te explica eso así como yo te lo explico Casa fantasmas Qué fácil te la he puesto Qué fácil te la he puesto Ah, sí Claro, la de las tres serpientes ibas a por mí Serpientes en el avión Ibas a por mí, Correa La verdad es que la cabeza te la tenía aportada por válida La tuya es un hombre Dinero Duerme Familia Familia ¡Familima! ¡Aaah! Ya no te voy a decir nada, a ver, vas a eliminar tú solo, hombre Maldita sea Creía que iba a ganar con esa Mono, 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 hombre, mono, mono Los monos se reprenden del hombre Dicen, no, maravilloso hay que ver mis ojos Eso es una cosa El planeta de los primios No, Lesslie Es que veo mucho cine Vale, este es el tuyo Por ahora lo me quiero ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién trabaja en esta película? Yo le diría a ti la títula Este trabaja acá Un hombre y una máquina Y un robot Y un robot Un hombre y un robot Sí Eres un tramposo ¿Cuál? No Es el título de la película ¡Yo robot! ¡Aaah! Deja de ser Interminator ¿Te he quedado una o no? No, te he quedado una, 3% ¿De ver el parís con amor? No Vale, yo me entiendo Tienes la pieza de aquí Es que no, tú ves diciendo lo que ves Una mujer, un avión Sí Es una pinta de alfarín Una pistola La Torre y Fel Una pistola Y un gesto Y un hombre ¡Ya sé cuál es! ¡No! Ya sé cuál es ¡Es me la he jugado a ver! ¡No! ¡No lo sabes! ¿Venganza? ¡Sí! No viene nada para mí, no viene nada para mí, no viene nada para mí. ¡Hala! Otra pola de las tres serpientes. Hay que ver esa pola chaval. ¡Una de las tres serpientes! ¡Una de las tres serpientes! Yo no he visto esta película. ¿Si lo has visto? La tengo que estar... Espero que les haya gustado Chalent. ¿Chalent? Chalent. Bueno, ponéis en la cajita de comentarios a ver si les han acertado las diez películas o que estaban por ahí cerca. Bueno, espero que les haya gustado este Chalent. Chalent. No se olviden de darle manita arriba. Suscribirse, como dicen algunas compañeras, que no cuesta nada. Antes de despedirme, como siempre, ya sabéis, mi proverbio. Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Bueno, así me despido de todos ustedes. ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima!